Arracha León, buenas tardes. Onguietorri, bienvenidos todos. En primer lugar, un saludo muy cordial a los miembros de la Fundación San Francisco de Asís. Un saludo cordial y agradecido por invitarme a pronunciar esta tarde el pregón aquí, junto a todos estos Belenes, rodeado de tantos Belenes. Un saludo igual de cordial a quienes estáis aquí ahora participando, pues con el esfuerzo que habéis tenido que venir en un día así. Un agradecimiento a la consejera que ha querido acercarse. Y también un saludo muy cordial y agradecido, aparte de protocolos, porque para todos es muy grato acercarse al misterio de la Navidad, compartiendo palabra, danza, como hemos tenido, música y canto, que tendremos después, y sobre todo ilusión, afectos y complicidades navideñas. La pregunta la llevamos haciendo dos mil años. ¿Qué tiene la Navidad para que su celebración, incluso hoy, su proximidad todavía queda en unas semanas, nos llene de emociones, de expectativas y, ojalá también, de satisfacciones? Eso es lo que todos queremos. ¿Y qué tienen estos días para que, a lo largo de siglos y siglos, hayan ido atrapando, como nos atrapan hoy, a cientos y cientos de creyentes en torno a un nacimiento, en torno a este niño que nace y que salva, en torno a esa idea que se refleja en el eslogan de la exposición de este año, Jesús nos ha venido. Sabemos que todo empezó hace dos mil años, cuando en Belén de Judá nació Jesús, un niño al que desde entonces muchos consideramos Dios del mundo y, sobre todo, de nuestras vidas. Y lo curioso de todo es que tal acontecimiento quedó registrado únicamente en una breve frase en el Evangelio de San Lucas. Y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales, lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Pues bien, si vamos sumando, fruto de aquel acontecimiento, el más importante, de aquel nacimiento de Jesús en Belén, de esta tan afortunada como breve frase de San Lucas, y si añadimos la querencia de los creyentes por dar forma y expresión, a ese momento es esta magnífica colección de Belénes en cuyo centro estamos. Uno mira hacia atrás y le parece que está en la Palestina de hace dos mil años. Vas mirando las vitrinas y te vas sorprendiendo de las maravillas que ahí se guardan y se exponen. Y precisamente esta exposición de Belénes, exposición estable, la casualidad o quizá no la casualidad, está en este templo dedicado a San Francisco de Asís, que tuvo allá por 1223 la ocurrencia de hacer el primer sencillo nacimiento, el primer sencillo Belén. Es que hay ideas que tienen éxito. Muchos empresarios y muchos comerciantes y mucha gente tenía que copiar ideas sencillas, pero que tienen éxito. Y es verdad, a lo largo de los años se han ido acumulando muchos valores en estos Belénes. No hay más que ir sorprendiéndote recorriendo este espacio y viendo cómo todos estos Belénes van acumulando multitud y multitud de valores. Es evidente y como es evidente me voy a detener menos su valor artístico y sobre todo también paisajístico, pues junto al nacimiento, junto a la cueva, junto al pesebre, junto al Belén, encontramos la escenificación de un ambiente, de unos paisajes y de la gente de la Palestina de la época en que Jesús nació. Y es curioso que todos estos Belénes y otros muchos que podemos ver a lo largo de la vida no tienen artísticas tallas de esas que están en los libros de arte, no tienen imágenes soberbias de esas que te dejan absorto o casi medio infartado. No. Los Belénes, y eso forma parte de su lateraleza, tienen ni más ni menos que figuritas. Creo que no hay palabra más certera más expresiva y más entrañable que la palabra figuritas para definir todos los elementos que aquí nos están rodeando. Y lo curioso de esto es que aquí, hasta Dios, es una figurita. En estos Belénes encontramos también valores artísticos y tradicionales. Son recuerdo y memoria del pasado, pero a la vez espejo de lo que somos nosotros, debido a lo que ante ellos evocamos y sentimos. Sí, son huellas de la historia sagrada que aprendimos de niño, pero también son parte de nuestra propia historia, del paisaje personal y colectivo de nuestra propia identidad. ¿Nos entenderíamos a nosotros mismos? ¿Seríamos los mismos sin la Navidad y sus Belénes? Para nosotros los Belénes también tienen un alto, un enorme valor religioso. El nacimiento, el misterio de Belén nos conmueve, nos estremece y nos fascina. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos vincula, por un tiempo al menos, con esa fe cristalina, ingenua, limpia y llena, ojalá, de fantasía infantil. Los nacimientos han sido y son transmisores y promotores de fe, esperanza y caridad. Decía Benedicto XVI que se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado y palpado por primera vez a Jesús en la experiencia fascinante de verlo y sentirlo en la figurita del niño recostado en el pesebre? Así es, muchos hemos visto y sentido a Jesús vivo y salvador precisamente en esa figurita, en el sencillo nacimiento de casa, de la parroquia o del pueblo en Navidad. A partir de ahí hemos tratado de madurar esa fe disfrutándola con quienes compartíamos en casa, en la iglesia, en el barrio o en el pueblo ese mismo encuentro mágico con el niño de la Navidad. La hemos incrementado, madurado y mejor o peor, la estamos poniendo en acción en la vida cotidiana. Esa fe que nació en aquellos momentos la seguimos celebrando en la Eucaristía donde sentimos y compartimos que ese niño Jesús, ya adulto como nosotros, nace y renace cada día para alimentar, orientar y dar sentido y densidad adecuadas a nuestra existencia. Me atrevo a decir que estos Belenes tienen valor religioso incluso para los que no creen o han olvidado la fe. Porque creamos o no el nacimiento, los Belenes, sus figuritas, nos recuerdan que somos humanos, que tenemos sentimientos y afectos y a la vez nos están reclamando una vinculación y una responsabilidad con todos los seres humanos, en especial con quienes, como ese niño del portal y en el pesebre, son en la vida más vulnerables, frágiles y necesitados. Ocurre que a veces, por no afrontar este tipo de cosas, tendemos a devaluar la Navidad, sus símbolos y todos estos desafíos se quedan únicamente en luces de colores y en celofanes al viento. Pero si colocamos lo superficial donde corresponde y vamos al fondo, la Navidad y la escena del nacimiento nos estimula, nos pide y casi nos exige que podamos extraer de dentro de nosotros en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo lo mejor que tenemos y ojalá lo mejor que todavía podemos ser. Es una oportunidad que hay que aprovechar cada vez que miramos y sentimos algo profundo al ver el niño, la cueva y el Belén. Junto a estos muchos valores encontramos también unas paradojas curiosas pero no menos excelentes. La Navidad siempre nos fascina por aquello que nos evoca y a la vez nos perturba por lo que nos pide de una manera o de otra pero insistentemente. La Navidad y sus Belénes nos reclaman ser humano, cercano, amable, solidario y dispuesto, sensible y fraterno al estilo de la Navidad, sí, pero mejor todo el año. Menos mal que con frecuencia, aunque a veces nos resistimos, caemos en la divina trampa de ceder a la Navidad y a su hechizo para acoger con vigor ese desafío de ser generosos, altruistas, humanos y humanitarios, caritativos y comprometidos con la paz, la justicia, la misericordia y sobre todo con la fraternidad que pueda remediar situaciones y desigualdades sangrantes y abismales. También la Navidad y sus Belénes nos aportan otras magníficas paradojas. Basta que con un poco de fe y buena voluntad nos dejemos impactar para que al menos en Navidad podamos sentir y vivenciar lo incomprensible, lo inefable, lo inaprensible que ahora ante el Belén de una manera tan magnífica como misteriosa sentimos y palpamos como algo auténtico y real aunque no sepamos expresarlo con palabras pero para eso tenemos la danza, la música o la poesía. Es otro de los hechizos de la Navidad que nos centra la atención en ese tosco pesebre y su entorno familiar humano. Un entorno que si lo pensamos y nos fijamos bien nos resulta desapacible e incómodo pero que por esta noche por unos días los de Navidad cobija lo más excelente que podemos contemplar el nacimiento de un niño plenamente esperado y deseado acogido y protegido por los suyos por María y por José. Por eso felices las familias que vais a celebrar la Navidad con niños y mucho mejor si es con niña o niño recién llegado recién nacido esto va para ti Leire no me vas a entender pero tus abuelos te lo explicarán ahí está dichosos las familias que vais a tener pues a Leire o algún recién nacido o niños llenos de ilusión y de fantasía navideña estos días van a incrementar toda la felicidad y ojalá también la fe la esperanza y la caridad para algunos es en este capítulo donde radica ese punto o ese toque de amargura que a veces tiene la Navidad ese toque de amargura de afidez si no acertamos a encontrar o nos parecen que escasean los gestos y los ratos de ese calor humano de esa acogida limpia y de ese estar y compartir generosos que todos necesitamos en contraste la Navidad nos enloquece de satisfacción de felicidad si junto al frío y la nieve del ambiente externo rebosamos de la calidad suave y profunda como es la compañía de los nuestros de la familia de los amigos de la fe y de la amistad compartidas y celebradas la noche de la noche buena nos habla a pesar de ser noche elocuentemente de luz y de días luminosos es eso lo que nos trae y nos regala también este Jesús recién nacido con él en la vida sea de día o de noche con su amor con su ejemplo y su buena noticia podemos ver y caminar orientados hacia lo que de verdad en esta vida merece la pena la generosidad y la fraternidad desde el pesebre este niño es capaz de iluminar toda nuestra existencia en la noche de la Navidad percibimos que él es la estrella de la mañana que no conoce ocaso y transformados por su luz que no es otra cosa que su amor recibimos si lo acogemos ojos nuevos y comprobamos que en él hay una promesa y un itinerario que lleva a la plenitud y se nos abre una mirada nueva y distinta hacia un futuro donde también precisamente él nos está esperando de siempre la estampa de la familia de Belén nos sugiere y nos aporta paz según sabemos no había mucha paz entonces en la palestina de Jesús pero el mensaje del ángel es claro y sugerente y paz a los hombres que ama el Señor sí esta es noche de paz de paz para todos porque a todos ama el Señor sabemos que con frecuencia a lo largo de la historia la Navidad ha sido y ojalá siga siendo motivo y ocasión para parar las guerras para establecer trebuas y pactar alto el fuego ojalá pronto podamos presenciar y gozar que en Navidad se paran las guerras y las violencias y nunca más se retoma porque todos entendemos que si Dios nos ama y entre nosotros al menos nos respetamos nunca hay lugar para la violencia la amenaza los odios y la guerra así todas las noches serían noches de paz igual que en Navidad la sobriedad del nacimiento ese sencillo pesebre y la incomodidad de la cueva es por alguna misteriosa razón motivo para alimentar la esperanza poco nos entusiasma la austeridad pero ahora resulta que los cuatro trastos de la cueva de Belén abren nuestro interior a la esperanza en la vida y en el futuro pero cuidado no nos confundamos esperanza no significa que todo nos va a salir bien o que la vida nos va a ir todo de maravilla no eso es otra cosa quizá es optimismo y está muy bien pero es otra cosa esperanza es el convencimiento de que lo que creemos y hacemos tiene sentido merece la pena al margen del resultado es por esto que el nacimiento y sus contenidos un niño que nace y que salva una mujer que lo envuelve en pañales un hombre José que se prepara para enseñar a ese niño el oficio de vivir y un oficio para vivir unos pastores que se acercan unos magos que buscan y que encuentran es suficiente para convencernos que acoger cuidar apoyar atender educar enseñar y sostener merecen la pena porque lo que aquellos hicieron allá con el mismísimo niño Dios es para siempre bueno conveniente positivo y admirable creo que por todo esto la fragilidad del Belén y sus figuritas nos hacen desear ni más ni menos que la eternidad es decir un tiempo sin fin donde seamos felices como en Navidad de niños todos quisimos y quizá todavía algunos lo queremos que siempre sea Navidad que siempre estemos rodeados de quienes nos quieren y nos protegen de regalos y de fiesta de mayores no perdamos la ilusión de que de nuevo en algún lugar nos reencontremos para disfrutar con las personas con quienes nos sentimos felices pero sabemos que no podemos instalarnos en una Navidad eterna no está a nuestro alcance pero sí que aspiramos y soñamos a una eternidad navideña y mientras tanto mientras aspiramos y soñamos algo sí que podemos hacer podemos alargar y prolongar la Navidad y sus Belén no tanto en el calendario que son fechas fijas pero sí en nuestros quehaceres durante todo el año podemos unir la Navidad de este año con la del que viene pero cómo es posible prolongar así la Navidad pues muy fácil muy sencillo con los Belénes porque si me habéis citado hoy aquí precisamente para este pregón es para que también nos hable de los Belénes de aquí y de los Belénes de Cáritas ese fue el pacto Luis Mari y Begoña aquel día y los Belénes de Cáritas son ciertamente Belénes abiertos y que funcionan todo el año de enero a diciembre bueno alguna pausa en agosto también se hace los Belénes de Cáritas de los que os voy a hablar son muchos y muy variados y están presentes salpicando todo el territorio de la provincia y de la diócesis incluido Treviño y Orduña son nuestros Belénes los Belénes de nuestra comunidad diocesana y son auténticos son verdaderos Belénes porque en ellos encontramos y sin echarle demasiada imaginación a la cosa encontramos en versión real las mismas figuritas centrales que encontramos en los Belénes que hoy aquí nos rodean solo que en Cáritas nos los encontramos en vivo y en directo allí donde vemos que hay un niño Jesús débil vulnerable indefenso amenazado necesitado de apoyo y de ayuda tenemos ya la figura central del nacimiento y tenemos también el punto de partida de cada uno de los Belénes vivos y reales que son los Belénes de Cáritas estos niños niñas Jesús son muy variados los hay blancos y de otros colores morenos y oscuros hombres y mujeres de todas las edades con chapela o con chilaba de oriente y de occidente del sur y algunos del norte con familia aquí con ellos o todavía allá con mirada tierna o con el rostro herido pero eso sí todos tienen las marcas dolorosas de los males que todavía arrastra la humanidad la pobreza o la enfermedad la soledad o la exclusión la violencia bélica o la doméstica el burdo racismo o el desprecio xenófobo el horror vivido o la inseguridad presente ellos y ellas son el rostro vivo y actual de ese niño Jesús del nacimiento que todo lo necesita y todo lo espera de los demás ellos y ellas son el rostro y la presencia de ese niño que ya adulto dijo entonces y nos repite ahora a nosotros que todo lo que hagáis en favor de estos hermanos míos más pequeños y necesitados a mí me lo hacéis junto a la figura central del nacimiento que es el niño los Belénes de Caritas también tienen las otras figuritas atento al niño Jesús está María que como nos ha dicho San Lucas lo envolvió en pañales pues bien muchas y muchos Marías se esfuerzan en Caritas por promover y procurar que a tantos y a tantas no les falten los pañales unas veces es simplemente para comer hoy y mañana para vestir para pagar la luz o la renta que nos apremia otras veces se trata de orientar o de acompañar en gestiones o en soledades escuchar desahogos o ilusiones de compartir apuros o de informar de derechos siempre para que al igual que en la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén a nadie entre nosotros le falte lo necesario lo imprescindible para vivir hay que dar gracias muchas gracias a todas y todos voluntarios y voluntarias profesionales y trabajadores que día a día en Caritas y al igual que María ponen y renuevan con generosidad y entereza los pañales que tanta gente necesita en los nacimientos y dentro de la cueva siempre hay un San José San José era un hombre bueno e injusto también discreto no buscaba protagonismos lo suyo era velar y trabajar sin llamar la atención los evangelios los canónicos y los apócrifos la tradición cristiana más popular nos han trasladado la idea de que San José que era carpintero enseñó a Jesús ese oficio y durante años Jesús vivió por sus propios medios ejerciendo de carpintero antes de dedicarse a lo que conocemos como su vida pública al final pues bien un auténtico ejército de hombres y mujeres de forma organizada y coordinada en Caritas procuran enseñar como hizo San José a cientos de hombres y mujeres para que ojalá pronto puedan ganarse la vida y el pan de cada día por sus propios medios estos verdaderos y verdaderas San José ponen su tiempo su conocimiento y sobre todo su corazón al servicio de uno de los ideales más grandiosos que podemos soñar y realizar las personas enseñar al que lo necesita enseñar y adiestrar para que por sí mismo cada uno pueda salir del pozo inmundo de la miseria y la inseguridad de la ignorancia y la inadaptación de la indignidad de la pobreza y de la exclusión muchas gracias también a tantas y tantos voluntarios y profesionales que en Caritas se esfuerzan con paciencia y más ilusión por apoyar en el estudio a promover y mejorar la formación para acceder a un empleo que si se consigue permita vivir con dignidad con autoestima y confianza en uno mismo y en los demás y estos enseñan de todo a manejar nuestras lenguas castellano y euskera lo que haga falta a cultivar las huertas a pasar la eso a trabajar en equipo a potenciar habilidades o desarrollar manualidades de todo lo que haga falta en Caritas se dan cita también otras figuritas del Belén son los magos que ofrecieron que ofrecieron al niño oro incienso y mirra en Caritas estos generosos y sacrificados magos son la larga lista de donantes hombres y mujeres mayores y jóvenes grupos y asociaciones empresas y colectivos que con sus aportaciones y donaciones hacen posible que los proyectos las actividades los gastos de Caritas estén siempre al día y al servicio de personas y familias que más dificultades tienen para vivir muchas gracias a tantos y tantas magos que no son de oriente que son somos de aquí que con solidaridad y constancia aportan y donan bienes y recursos materiales para que Caritas pueda sostener e incrementar estos Belénes llenos de ideales esfuerzos proyectos e ilusiones y en especial gracias a quienes lo hacen como aquella anciana del Evangelio que dio incluso de lo que ella necesitaba para vivir la dedicación y la generosidad de tantas y tantos del voluntariado de los profesionales y los donantes permite acercarnos poner pies y rostros concretos a esa utopía evangélica que nos invita a soñar en una tierra y en unos cielos nuevos donde hermanados invocamos a Dios como Padre de todos como Padre nuestro y le pedimos que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo de forma que se cumpla su voluntad y a nadie aquí le falte el pan para cada día estos Belénes que os cuento están vivos y abiertos todo el año como os digo y cubren toda la geografía de Álava y de la diócesis están en la ciudad y en los pueblos en Hoyón por el sur y en Ayala y Orduña por el norte en la llanada y en la rioja en el centro y en los barrios aquí en estos Belénes de la exposición tenemos ahí arriba muchas estrellas son de las clásicas brillantes llamativas con sus puntas y son también para nosotros parte de la Navidad podríamos ahora aunque solo sea en nuestra imaginación construir una estrella que tenga la forma de la diócesis o de la provincia y poner en ella unas bombillas de colores marcando los enclaves donde funcionan estos Belénes vivientes de Cáritas y así la podríamos unir a la estrella clásica de la Navidad a la de siempre y sin olvidar a la que guió a los magos podemos añadir esta otra que nos orienta a nosotros hacia el mismo niño Jesús pero por los caminos de la caridad la fraternidad y la dedicación a los demás y todo sin salir de casa sin tenernos que irnos a Oriente ni a Palestina porque a los niños y niñas Jesús los tenemos aquí entre nosotros y podemos reforzar aquellos Belénes donde los acogemos si hacemos esa estrella con la forma de la diócesis o de la provincia podríamos poner las siguientes bombillas o bombillitas de colores de blanco los despachos parroquiales donde se acoge se acompaña se orienta a las personas y a las familias que necesitan acogida orientación apoyo y según las situaciones recursos materiales o personales de rojo podríamos poner los talleres donde en espacios de inserción prelaborales o laborales hombres y mujeres reciben de técnicos y sobre todo de voluntarios formación y habilidades que los preparen y capaciten para encontrar un hueco en el conflictivo y duro mundo laboral de verde claro las huertas donde se cultivan buenos cuerros y lechugas sí pero sobre todo buenas personas preparadas para trabajar la tierra en el campo y en equipo de amarillo podríamos poner el sinfín de locales parroquiales y sociales donde jóvenes mayores y de cualquier edad se dedican a clases de castellano a grupos de mayores al apoyo al estudio a las juntas de cáritas etcétera etcétera de azul esas tiendas que se llaman berjanchi y esa otra de artesale así como el puesto de la plaza de abastos donde se exponen y se venden lo que se trabaja en los talleres y en las huertas de naranja podíamos poner los centros de promoción y de formación donde tanta gente la semana pasada me enteré que están matriculados en este curso 511 personas donde tanta gente se forma y se prepara para optar a trabajos muy sencillos pero dignos que les desahoguen a ellos y sus familias y les permitan acceder a una vida que merezca la pena vivir una vida como Dios manda con autonomía honradez y dignidad y por último del color que más os guste pero grande y brillante podemos marcar esa oficina de colocación que sin ánimo de lucro y abierta hace seis meses muy cerca de aquí en el barrio de Zaramaga desea hartarse de unir y coordinar con éxito ofertas y demandas de trabajo en especial para la gente que se ha formado y preparado en los espacios es decir en los Belénes de Cáritas damos la bienvenida a la Navidad de este año con su estrella que anuncia y proclama que Jesús nos ha venido en Belén y también con esa otra estrella que hemos montado ahora y que nos señala que Jesús el que ha venido está vivo y presente en esos otros Belénes que hoy también hemos recorrido y donde encontramos esos niños Jesús nuestros prójimos y hermanos y hermanas más necesitados a los que de verdad podemos conocer atender y apoyar y ya para terminar voy a expresar un deseo común y aquí creo compartido por todos que vivamos este año una gran y feliz Navidad en familia y buena compañía con amor y con humor en comunidad y en caridad con pan y mazapán con turrón y devoción y con todo lo bueno que queráis añadir porque Jesús nos ha venido que en todos renazca el deseo que nos lleve como a los pastores de Belén a encontrar al niño Dios allí donde está tanto en el Belén de la Navidad como en los Belenes de nuestra caridad muchas gracias Esquerri Casco y feliz Navidad Aplausos